Sí, pero hacerlo es lo complicado. La verdad es que la competencia ha llevado, no al límite, porque mi entrenador dice que no tengo límite, pero las piernas me están respondiendo diferente a lo que me dice mi entrenador. Pero estoy bastante contento con todo. La verdad es que es un resultado, de ser a formato de victoria, de campeonato. ¿Sabes que es el mismo concurso de victoria que dos alfadores? Primera final, un concurso de final, que dos alfadores hasta más de 18 metros. La competencia fue increíble, fue muy bueno, el apoyo de los participantes que estaban ahí, y la de 100, y la familia que siempre ha estado ahí desde el principio, con los equipos, todo lo que rodea a un atleta que no me dice. Jordan, antes de decir, si saltas 18, yo salto 18-0-1. No, 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 te lo digo por ti, pero digo, hubiera saltado lo que hubiera hecho falta, ¿no? Sí, sí, háblenme de cosas mías, no me hable de cosas. No, 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 si lo digo porque lo dijiste, que ibas a saltar más que nadie. Cuando, 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 eh, él salta el 18-0-4, ¿qué se te pasa por la cabeza de esos? Mi entrenador fue a Riami, sabía que podía ser una buena marca, porque ya había hecho saltos previos bastante cerca, y, bueno, salió. ¿Qué te dice? Yo no te he conocido a Cristian Taylor, ¿qué es lo que me dice? Ya te conoce, ¿no? Suena bonito, suena bonito. Oye, el Chorota que hay de hoy ya te conoce, ¿no? Sí, ya me conoce. Ya me conocerá ahora mucho más, pero, bueno, ya estoy muy contento. Hoy no voy a dormir, eso está claro, pues no voy a dormir, pero, bueno, pero será por dos años. Hoy me toca celebrar, reñar la medalla, reñando a España, como debe ser, y, bueno, pues, a refrescar. Claro, es que no sé qué va a decir, es que estoy, vamos, te he conocido. ¿Y en un mes, París, ya le pongo nada, si ya lo tienes en la cabeza, ahí ya, ¿cuántas condiciones de eso? No, lo que ha hecho aquí se queda. París va a hacer otra competición, va a hacer, pues, como atletas, ese modo va a ser muy diferente. Y aunque haya aceptado 18-18, lo que más ayuda, lo van a ser increíble, es raro, va a ser más complicada. Y habrá que luchar. ¿Y qué te ha dicho Iván, Mariano, después de 18-18? Eh, cantidad de más palabras cubanas que, eh, no quiero decir acá, pero, pero, sí, muy contento, muy contento. Doble oro para España y doble oro para, para Pedroso. Sí, sí, la verdad, el equipo ha hecho un buen trabajo, mañana tenemos otra atleta, pero, la verdad, que hemos hecho historia, por lo menos en el triple salto en España. Y con grandes marcas. Claro. Te ha preguntado, ¿por qué te ha dicho después? Pero, ¿qué te ha dicho antes? ¿Qué habéis ajustado para llegar al 18-18? De pies para atrás y a correr. Un poco más. Y me dijo que tenía que seguir corriendo, que me estaba frenando mucho antes de la tabla y, sí, salió. Salió. Solamente, sí, salió. Sé lo que siempre es. Estudia bien la plataforma, eh. Sí, 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 me ha pillado bien. ¿Qué te ha dicho la señal de la grandeza, el primer salto de la historia, cuando el segundo, Mariano y el 18, tú por delante de ahí? Sí, a ver, algo increíble. ¿Mejor es? Pues. Lo mejor es que es la primera con España, es el debut. De un soñado. De fin de semana. Y, bueno, hay muchas supervenciones en los últimos años. En los olímpicos tendré muchas más. Y se escuchará mi nombre. ¿Cómo? ¿En París? ¿En París? ¿En París? En París hay bastante personas. Dije que, hace un rato, pasé un año, porque está muy diferente. Con mucha más presión. Y va a sacar. 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 Ana decía el otro día que estabais en el proceso aún. Que como que la mejor. Iba a estar mejor en París. ¿Tú también estás en ese proceso? Es que hay cosas que... Que... Prenta... No, no sabe. Prenta sabe lo que ha llevado aquí, pero lo que hay atrás. Lo que he pasado. Que no he entrenado casi. Que no hay protecciones. Por tal. Y... Me queda mucho por mejorar, sí. ¿Cómo has... Cuéntanoslo, ya que estabas. Me queda muy poco. No, tampoco queda mucho. Tampoco puedo hacer mucho. Me queda un poco con la semana. No, no. Lo que has pasado. Que no has podido casi entrenar. Nada, pues... No, pues mal. Impicciones, molestias. Que paras de entrenar por ciertas cosas. Pero... No, tampoco nada grave. ¿Qué pasa? Antes de París vas a ir a un mítico. ¿Quién es eso? Me quedé campeonato a España y... Creo que era el Día Diamante en Roma. Creo. O no sé. Me mentalizaré y digo... Pues no. ¿Cómo se te da bien, no? Parece que sí. Pero, nada. No sé. A lo mejor... Ponga a pensar y no va a un Día Diamante este año. Y en el centro solo de un juego político. O, bueno. Los dos habéis borrado en el record de los campeonatos de un saludo en el campeonato. ¿Cuándo abordarás el 18-29? Si se cae en el toque. Yo nunca pensé en saltar 18 metros. Y... Y lo he hecho ahora. Lo he pasado por bastante... Bastante margen. Y... Lo he llegado a saltar eso. Salta, pero... Tampoco lo voy a buscar. Voy a seguir haciendo más siempre. Seguir entrenando. Seguir saltando. A las personas a disfrutar. Hoy en el 18 no lo gustaba. El 18-18 no lo gustaba. Cuando lo has... ¿Oí? Cuando has visto lo ha creído. Sí. ¿Qué te digo? No sé. Me estás diciendo como que sería la lotería. No sé. No, no, no. ¿Qué has sentido? ¿Qué me has sentido? Ah. No, no. Porque me he quedado sin voz. Intenté gritar. La emoción. Y no he podido gritar. Me he quedado sin voz. No sé. No sé. ¿Y ahora nada más terminar? ¿Has cogido el móvil? ¿Has hablado con alguien? Es que mi móvil lo tenía mi traidor. Y ahora mismo cuando tenga mi... Mi teléfono, pues llamar a mis padres, que es lo primero que voy a traer. En teoría lo debería haber hecho en toda esta recta, pero... Y yo no tiene mi teléfono. ¿Tienes hablado con alguien? No, no. Mi teléfono. No lo tengo. Esta pedana parece mágica. ¿Cómo? La pedana... ¿La visa? Parece súper buena. Hay que... Hay que pillarle. No es tan fácil. Sí, porque hay muy buenas marcas y marcas que son más bajo del personal. Sí, hay que pillarle. Sí. Hay que entrarle a mi teléfono. El gramo, el que la habla estaba ahí adelante y yo le iba a hacer una tabla de ahí y no la vamos a utilizar. Eso es lo que entorpeza a las personas de triples. Y dije, bueno... Bueno... Hay que saltar con lo que hay, a lo que hay. Oye, yo ahora... Había escuchado el capricho de arte. Y era campeón de Europa. Pero... ¿Ambores? Sí, sí, ¿Ambores? No sé qué. Ahora... Todavía estoy con la adrenalina a mi petición. Ya cuando me relaje, ya pensaré, ya sé cómo fui. ¿Ya cojo? Sí, sí, lo estoy viendo.